costa a ver qué hace costa lo busca pastrana pastrana de benedetti quedó muy abierto a la defensa a ver si llega de benedetti llegó de benedetti solo ante leo y gol de chupanqui gol de chupanqui quedó la defensa abierta gol de chupanqui nico de benedetti definió muy bien bueno será cuestión de remontar otra vez muchachos uno a uno está el partido en 22 minutos hubo que descarga rápido en el número 7 pastrana que mete el centro golazo golazo gol de chupanqui metió el centro pastrana de benedetti como venía le pegó nada que hacer para pedelat ahí viene el tiro de esquina centro cerrado contra el área va el rebote gol gol de chupanqui segundo gol de chupanqui aquí en encenada para empezar a sentenciar la historia vino un tiro de esquina derecha el número 18 benedetti fue el que conectó aparentemente sobre el marco de el envío de quintana al área el centro del número 10 quería baso gol de chupanqui castellón gol de chupanqui apareció de benedetti el cabezazo la bajaron solito el número 9 la tuvo que empujar en y y y el centro y y y y 2 contra el Arquero, Padre Nuestro que está en el Cielo, se viene Pastrana con la pelota, toca para el Santi, gol 31 minutos, el pelota es Alejandro Álvarez, le gana la espalda a Sevigny de Niko de Benedetti, la gana con el cuerpo, cuidado, entra Niko, centro soledad, el facha, gol Fernández para Pastrana, que filtra para de Benedetti, ojo en esto, centro de Benedetti, Pastrana solo y se que fue a la pelota, bueno, confiamos ahí en el juez, sigue insistiendo Niko de Benedetti, se filtró, ahí Niko de Benedetti lo tiene Christian Suárez solo, va a rematar al arco, tiró y se fue apenas alto Saca de casa, se entraba a Yester, y a Gómez, la pierde a Gómez, Nicolás la tiene de Benedetti, de Benedetti, de Benedetti que sigue, le pega de lejos A buscar esa pelota, el hombre de Chupan, que tensión, le hicieron bien, se mete a la gana, penal del señor, el señor Espada Ahí va a rematar el 10, ahí va a volver el árbitro, ahí va Quintana, espera, agazapado, sirve, el penal ¿Qué más le puedo decir? Todos lo vieron adentro, adentro, no pasa el peligro de Benedetti afuera La va a tener de Benedetti, va de Benedetti, sigue de Benedetti, mete la diagonal en 9, va de Benedetti, juega al lado con Dipasco, la apertura, el centro para Di Benedetti, Dipasco ¡No! ...como el que está sufriendo defensora de Camaceres, apretada definición de la primeraומa para la última fecha Ahí va avanzando el número 18, Benedetti, Benedetti se viene contra la Ra either de la marca ... CC por Antarctica Films Argentina